Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimu y hoy estamos de nuevo con la policía de Mendoza Este coche lo he creado yo, las texturas me las ha pasado GTA Argentina, cosa que ha creado dos coches más y yo he creado otros dos coches Entonces, como podréis ver, por eso la matrícula es francesa, porque el coche que he cogido era un coche de policía francesa Vale, entonces, sé que la policía de allí va a ir todo el rato con estas luces Y para que alguien se queje, no puedo modificar la forma de las luces, o sea, van así y ya está Entonces, lo que puedo hacer es apagarlas y ya está, y si queréis que vaya con algunas luces, iré con estas, que los coches no detectan que voy con luces Así que dicho esto, vamos a empezar, dejaré en la descripción el enlace para ir al creador de los mods Y que os paséis por su canal, porque también hace mods bastante chulos y de Argentina En el cual también traeré próximamente el canal de, o sea, la policía de Córdoba, de Argentina Que muchos de vosotros me lo habéis estado pidiendo también, al igual que la policía de Mendoza Que por cierto, molan los coches y... Mira, justamente sale ahí de un coche que no funciona Así que vamos a dirigirnos hacia allí Y antes de que digáis otra cosa, eh... sí, el coche a lo mejor no es el que hay allí Pero lo he intentado hacer lo más parecido posible Vale, nos vamos a comprobar esto Espérate Que yo... ahí estamos Ya que estamos, que nos digan... si este coche tiene algún antecedente o no Madre mía, si tiene todo Eh... caballero Vale, vamos a comprobar si el coche no... está bien O sea, está registrado como que está robado Y el sospechoso se busca Eh... caballero, usted está detenido Yo le voy a arreglar el coche Pero usted está detenido Así que... bueno Veréis un... Seguramente vendrá ahora Bueno, antes de esto Vamos a registrarlo He creado una furgoneta Que tenéis la policía de Mendoza Vale, no es ese coche Y... eh... tiene un error Vale, mentanfetamina Madre mía Vale, pues el chaval este lo tiene de todo Pero todo Y es que ni me voy a molestar ni intentar arreglarle el coche Voy a llamar a la grúa directamente Así que, ala Primera misión hecha Como mola Molamos un montón Vale Pues ala, nos subimos a nuestro coche Nuestro vehículo Y... eh... Así, con cuidado Bueno, espérate Dejaremos que pase él Nosotros vamos a ir con estas Ala Ya podéis ir tirando Vale, chicos Pues mira Vamos a echar un vistazo por esta zona En el cual, eh... Nos había salido antes un aviso por aquí Aquí en esta tienda Vamos a comprobar que todo esté bien Porque antes se ha iniciado el juego Y han dicho que han robado Así que vamos a echar un vistazo Una tienda de móviles ¿No? Con lo que puedo comprobar Madre mía Está todo aquí Todo como mola No, la tienda esta Aunque de móviles no tiene nada Solo tiene pizarra y poco más Hola... ¿Esto qué? Vale Aquí puedo entrar en esta puerta No Forma parte del mapeado Vale, pues nada Pues nos vamos Así comprobaremos interiores Que eso siempre mola Por cierto Muchos de vosotros me pedís Que mandes saludos Pero es que sois muchísimos Y a lo mejor Cuando estáis viendo el vídeo Yo este vídeo ya lo he grabado Hace mucho tiempo Entonces No sabría decir bien bien Cuando es vuestros saludos Y por eso intento evitar Mandar saludos Eso sí Cuando hago directos Sí que mando saludos Y bastantes Eh, este va sin casco Vale, vamos a pararlo Vale, vamos a ir con estas De momento Vale, vamos a pararlo A ver si me hace caso Y... Lo pararé No me va a hacer caso ¿O qué? Ahora se pone el casco, ¿no? No, 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 no Chaval, que te he pillado Te vas a llevar la multa igual Venga, chaval Tira para allá Majo Te doy un golpe así Vale Tú quédate quieto ahí Pues nada Como no tiene ninguna alerta Ni nada Vamos a comprobar Por cierto Sí que tengo la gorra también De la policía de Mendoza Pero bueno A ver, chaval Vamos a comprobar Que está todo en orden Me fastidia mucho Que la matrícula sea en francés Vale Lo tiene todo Pero aún así Le vamos a poner una multa Eh... Hola ¿Me dejas hablar con él? ¿Puedo hablar contigo, chaval? Vale Espérate Un momentito Si la multa Te la vas a llevar igual Vale Pues no sé Por qué no me deja Llevo aquí un rato Intentando ponerle una multa A ver Me voy a poner delante Un momento Para no molestar A la gente Uy Oiga Que puedo atravesar el coche Tú Vale Pues nada Vamos a comprobar Un control de alcoholemia ¿Pero qué hace ese? Amigo Ahora sí, chaval Baja de la moto Eh, que no me hace caso Pero ¿Quieres bajar de la moto? A ver Caballero Baja de la moto Hombre No, 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 no Toma Con el casco y todo Y Está usted Bueno, no está detenido ¿No? Pero le vamos a poner una multa No quería que me llevara mucho tiempo Este servicio Pero Madre mía Ah, lo podríamos Lo podríamos detener Por pegar a un oficial ¿Sabes? Vamos a soltarlo Porque no nos ha hecho nada Aparte le hemos provocado a nosotros Vale Pero, eh Chaval ¿Qué haces? Chaval A ver Pues va Sí, vete Porque me tenéis contento Vamos a llamar a la grúa No Me he equivocado Me he equivocado Vale Ahora sí Genial Pues nada Vamos a continuar patrullando A ver que nos encontramos Mira Me sale este servicio Que está aquí al lado Vale Pues nada Vamos para allá Voy a ir con sirenas ¿Eh? Porque me gusta Las Ahora Ah, mira Hay que ir por aquí Ah, vale Ya lo veo Mira, el coche Que vamos a ver ahora Lo ha creado GT Argentina La verdad La verdad es que está Bastante chulo Vale Voy a aparcar aquí Ala Ahora hay que nos cuenta Bueno, ya podéis ver Como es el uniforme con gorro Howdy Esta persona La he parado Por Vale Le va a poner una multa Genial Esto en Argentina ¿Cómo es? O sea ¿Se ponen ya la pistola? ¿O cómo funciona? Me pongo la escopeta ¿Cómo es Roberto? Si es Argentina Van con escopeta Seguro Sí, sí, sí Esto es segurísimo Me pongo aquí delante Para que me vea Vaya Pues parece ser Que no sirve de nada Como mola, ¿no? Espérate Posa Que vamos a hacer la foto Una fotito Para el Instagram Vale, a ver Dime ¿Qué me quieres contar? Huele a alcohol Pero su máquina No funciona Que si lo puedo hacer Yo al conductor Y si supera el límite Que lo arreste Eso, dalo por hecho Vamos para allá A ver Hola, caballero Control de alcoholemia Madre mía Caballero, baja 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 Espera No ¡Hoy va! Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento ¡No! Ahora Es que no sabía Cómo se quitaba esto Que quiero decir Que estás arrestado ¿Vale? Sí, sí No me mires así Estás arrestado Ahora, la borrachera Te la he quitado de encima Eso siempre vale Vale Le registramos Para comprobar Que no tiene nada Que tiene Que tiene Una tarjeta De empresa De Trevor Phillips Ay, Dios mío A ver Espérate Chaval Tú vente para aquí Que te van a atropellar Y aún vas a tener suerte Y no vayas a la cárcel Te voy a registrar el coche Y ahí llegan los compañeros Depende de lo que tenga Aquí en el coche La multa será más alta O no Me encantan las luces Del coche Del Chevrolet Es como las luces Más claras Me gusta Vale ¿Y qué tiene el coche? Una linterna Un nook Duster Tabaco Cigarro Y nada interesante Vale, bueno Pues aún así Igualmente Vamos a llamar a la grúa Que se viene en el coche Just le voy a decir Que ya está Es que en plan Venga, ya te puedes ir Voy a finalizar el servicio Si me sale Para finalizar el servicio Bueno, es en plan De Ah, vale Que me sale Venga, hasta luego Eh, una persecución De un bus Esto no me lo pierdo Mira, creo que Él también va para allí Eh, miralo 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 Ah, mira Ese es el El otro que he creado El problema de ese coche Es que cuando te bajas Ya no puedes volverte a subir Ah, mira, mira Podemos hacer eso Espérate Vale Ha atropellado a alguien Eso no mola Espérate, espérate Ahora No, 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 no ¿Qué será? ¿Qué hace? Espérate, espérate Tengo que hacer esto otra vez Vale, va A ver si ahora Le pinchan la rueda Con que le pinchen la rueda Me conformo No me va a hacer caso De verdad Eh Vale, 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 vale Eh, tío ¿De qué vas? Buah, venga Vale, no puedo Uh Uh Vale, no sé qué ha pasado ¿Y mi coche? ¿Este es mi coche? Sí, pero parece ser que sí Este es mi coche Eh, no sé qué ha pasado Que ya no me detecta Como que Vale, bueno, da igual Igualmente vamos a ir detrás Del autocar Porque no sé qué ha pasado Uh Vale, 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 vale Tú Al suelo Que ha explotado Espérate, espérate Que ha explotado No, no, tú, 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 tú ¿Qué haces? Baja, baja, baja Jesús, marijos Vale, vale, vale Tú baja al suelo Ahí Vale, se están escuchando tiros Y no se ven bien Eh Estoy esposando No, no, vale, vale, vale Ya está esposado, chicos Ya está esposado Yo si hago así En principio no lo matan En principio Vale, pero el tiro Te lo has pegado, eh Te lo has llevado Vale, pues nada Vamos a hacer un servicio más Y lo dejaremos por aquí Vale, vamos a subirnos Por cierto, a este no le había visto Las luces ¿Ves? Este es el problema Que no se pueden subir Así que nada Eh, hay un servicio aquí Vamos a dirigirnos A este servicio A ver que nos encontramos Mira, estamos por aquí Cerca de esta comisaría Que me encanta Vale Ah, mira, ya lo veo Ya lo veo Está ahí en medio de la carretera Vale, a ver Mira, este lleva pantalones Menos mal Vamos a hablar con este Tú, tú, tú ¿Qué haces? Me gustan los niños ¿En serio he dicho eso? Eh, vamos a Vamos a arrestarle Vale, no Caballero, no corra No No, corra Vale, he pedido refuerzos, eh Tú al suelo Al suelo Al suelo encima del atropellado Que yo es un calambre Vale Vamos a arrestarlo Y los compañeros ¿Dónde están? Vale, están ahí Que se lo lleven ellos Pero antes de eso Quiero comprobar quién es Josh Ryan Ah, pues no tiene ninguna alerta Ni nada Vale, vamos a llevarlo para allí Vale, se están yendo Se están yendo Ven Venir Es todo vuestro Ah, pues no Pues nada, lo metemos nosotros Ahora Entra dentro del coche Chaval Nos subimos Y lo vamos a acercar nosotros mismos A comisaría Porque si estos no vienen Ah, mira, ahora sí Vaya Para que me iba a llevar Bueno chicos Pues el episodio lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Eh, ya digo Que traeré más policía de Mendoza Y tener paciencia Para aquellos que no habéis estado pidiendo Más coches todavía Porque cuesta mucho hacer un mod Y nada Nos vemos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós